Los estudiantes de sexto del bachillere del Liceo Rafael Tomás Fernández Domínguez de la Comunidad Madeja reciben docencias en la Casa Club de la Asociación Dominicana de Profesores debido a que persiste la sustancia tóxica que utilizan para el hermosamiento de la capa asfáltica que se coloca en dicho centro educativo. Todavía el día de ayer se presentaron unos estudiantes de la universidad a hacer un levantamiento sobre lo que está sucediendo, estudiantes de química y salieron algunos de ellos con irritación en la piel. Inclusive otro maestro ayer que no había presentado ningún síntoma salió afectado también con irritación en la piel y dolor de cabeza. Es decir que hasta ya siete días después que se suspendieron los trabajos en el centro estamos sintiendo los efectos. Por esa razón estamos aquí cumpliendo horario y con los estudiantes que van a pruebas nacionales los maestros impartiéndoles los contenidos correspondientes para que no se queden tan afectados y ausentes de clase. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.